Un torneo que dos mandamientos llevaban a cabo Escanor contra Gother quedan enfrentados Un combate a muerte en busca de un deseo Obtener lo que quieres matando a tus compañeros Escanor sin poder ese de ante aquel hechizo Le revive su pasado mas no salio como hizo Porque el hizo ver el sol proyectado en Merlin El pecado del orgullo comenzaría a rugir Me diste esperanza y pagarás con tu cuerpo El pecado de jugar con el corazón ajeno Con su tesoro sagrado desata un gran poder Un calor tan increíble que a Gother haría arder Van lo quiere detener, debes confiar en él Lanza el poderoso ataque pero Gother sigue en pie Era solo un engaño para así atacar A los dos mandamientos que se escondían detrás Empecemos el verdadero festival Capitán con los mandamientos quería acabar Están debilitados ahora puede derrotarle Estos brazos al gigante le arrebata en un instante Cometiste un gran error, le responde el mandamiento Toma rehenes y dos brazos más le saca en un momento El reyada no puede hacer nada, no puede vencerme No sería fácil a ese grupo oponerse Lo manda a volar al capitán, el resto se retira Si Meliodas no puede con ellos nadie allí podría Y desde la lejanía una hora oscura se le acerca El demonio Meliodas empieza a salir fuera Se escuchan los impactos, hacen temblar la tierra El capitán va ganando, tiene un poder que aterra Hasta los pecados le asusta su potencial Pero aunque sea un demonio igual es el capitán Voy a terminar con su sufrimiento Este es el capitán para acabar el combate Pero desde el cielo llegaban en un momento Todos los mandamientos dispuestos a enfrentarle Querían venganza, querían matar al traidor Meliodas y su hermano al fin se enfrentan los dos Sentrys le cortó un brazo antes siquiera de hablar Y con una maldición lo ataron a aquel lugar Quieren ayudarlo pero saben que estorbarían De diaria cada golpe más fuerte ya se volvía Speed lo sujeta de atrás, no puede ya contraatacar Con los brazos destrozados pero no se iba a entregar Puede usar sus manos pero le queda la boca Y golpe de dañarlo el miedo no lo sofoca Dreyfus y Gloxina lo atacan con todo y más Todos lo quieren matar, no lo pueden perdonar Parece derrotado y saca más energía Apuesto a este ataque jugándose la vida Parece impresionante lo que se les venía Pero su otro hermano fácil lo detendría Quisiera no hacer esto porque te amo hermano Meliodas cae al suelo ahora si está acabado Como hiciste con nosotros cuando los traicionaras Esta rosa que lo pisa Meliodas lo oyen gritar Tú eras mi héroe eras el más capaz Pero fuiste el responsable de la guerra empezar Melascula reclama el alma lo quiere devorar Pero su amigo va no lo iba a abandonar Elimina a uno de ellos pero le dice su hermano Te lo agradezco humano debe morir en mis manos De una rápida estocada atraviesa el capitán Lo cierto a que viniste no lo podrás salvar Y destruye los siete corazones del demonio Pero sufre le caen lágrimas del ojo Van muy frustrado de no poder salvarlo Adiós Meliodas mi querido hermano